¡Hola, caray, hola, gracias por la gente! ¿Qué pasa? Les parecen bastante bien, pues nadie sabe, yo soy Musk Y me va a mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video Agua pasa por mi casacata de mi corazón El que no la divide será un burro cabecito Y bueno, esta vez les traigo Un capítulo más de... Ay, déjame, veo si nos está trabando esta mierda Wey, no te trabes, culera Ahí está Y bueno, esta vez les traigo este nuevo video Del señorito Musk ¿Sí? ¿Por qué traes la misma ropa, Musk? ¿Por qué la traes? Dime, ¿por qué? ¿Acaso no tienes ropa? ¿Acaso no te paga el partner? Bueno, no me paga, pero no es por eso que no tenga ropa Lo estoy grabando el mismo día Muchas gracias por entender ¿Entender? ¿Por qué me subo las chichas? Y bueno, ya sin más por decir Vamos a empezar con esto El primer comentario es de Gabriel GT Que dice, oye, Musk Mira, en la secu hay una mora que está bien shishona y bien culona Y la verdad es que me gusta ¿Qué crees que debería de hacer? ¿Declarármele o me quedo callado? Pues mira, para empezar Si es porque esté shishona Mira, no andes con ella, ¿sabes? Porque es como que al rato se le caen las shishis Y tú no se las vas a andar levantando Estoy casi seguro, güey Y el culo, pues se le va a ponchar A todas las mujeres se les poncha el culo en algún momento Así que no, vato No andes con ella, güey No mames Señorito Musk, tengo un problema Me siento atraído por mi exnovia Y estoy casi seguro que a ella igual Pero descubrí que tiene un novio tres años mayor que ella Y que es canadiense Uy, perdóname Pinche internacional Pinche Wall Trade Center Hecho mujer culera Ya chingas a tu madre Ya chingas a tu madre Vasco y vuelves a vomitar Y vuelves a comer Y un círculo vicioso Entonces a nadie le gusta comer su vómito Bueno, excepto a los perros Pero no creo que tú seas un perro Entonces, no No, 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 no Déjala con el pinche canadiense, güey Que, pues a la verga Que le dé su tocino Jamón No, no ¿Qué chingaderas le dieron allá? El siguiente es Alejandro Silverio Pérez Y dice Hola señorito Musk Necesito su ayuda Pues le gustó a la mayoría de las chicas del salón Del colegio A cada rato las chicas Me ven y me coquetean por chat Ayuda ¿Qué te digo, güey? Digo, muchos cabrones quisieran tener la suerte que tú tienes Culero, aprovechala, güey Pero, pues, obviamente no la malgastes, güey O sea, si hay alguien que te gusta como es Que la has tratado y todo eso Que es linda Y te manda mensajes de buenas noches No la cagues Por mucho que le gustes a un chingo de vieja Si hay una que robó tu corazón Nada más déjaselo a ella No es como que tienes que dárselo a más personas, güey Porque el corazón es como el pinny ¿Por qué dije pinny? Hashtag pinny Nada más puede entrar en un hoyo No puede entrar en dos O tal vez sí, pero no es muy normal Deberías ir al médico Bueno, el siguiente es de Mateo Ríguez que dice Un día estuve en piscina con mi ex La vi apartándose y la seguí disimuladamente Y se besaba con mi mejor amigo Q, pero Q, opinas, Q debo hacer Nada, güey, ¿qué quieres que haga? Pues, no sé, tal vez debes aprender a escribir piscina O Q, o no sé Digo, es una sugerencia, no te enojes ¡Claro no! Y bueno, la siguiente es de Anónimo Pito Vamos, la novia de mi mejor amigo Un día en la noche empezó a hablar conmigo ¿Quién es Migo, güey? Resulta que el día siguiente platicamos Y pasó el pack Después de eso me pidió que le pasara fotos de mi De mi Pini Ahora se dice Pini en ese canal A la verga, el nepe, el pene es Pini ahora Y se las pasé Desnuez Ella me dijo que me iba a pasar el pack Que toda la escuela quiere Y eso se podría tomar como traición Y ella a su novio Es mi mejor amigo Y mi novia es su mejor amiga Se la pasan los packs ¿Qué hago, papá? Güey, güey, güey O sea, primero Explicarte, güey Por lo que yo te dije Si es que no estoy muy pendejo Es que ella es la mejor amiga Y te va a pasar el pack de la mejor amiga Pues nada, güey ¿Qué quieres hacer? Pues que te lo pase, güey Tú, tú Lo que deberías de hacer Es que deberías de pasarle A todo el mundo El pack de tu amiga Digo, no es como que nos estés preguntando, güey Es como si dijeras Tengo hambre ¿Cómo? No, pendejo No comas Muérete de hambre Hoy vengo muy cholo, güey A la perga Y bueno, ya para terminar El último dice Güey, mi novia quiere tener sexo ¿Qué hago? Pues cómete un plátano, güey ¿Pues quién estás preguntando? Todos sabemos que cuando alguien quiere tener sexo Pues te comes un plátano, güey Cómetelo 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 ¿Qué hago, perro? ¿Acaso eres plato de segunda mesa, papu? ¿Acaso vas a dejar que esta hija de puta Después de romper tu corazón Los levante y te diga Ay, perdón Siempre, ¿no? La respuesta está muy clara, papu Regresa con tu exnovia No es cierto No, en serio, güey O sea, no dejes que juegue con tu corazón O sea, culer No mames, güey Che puto Ni que fueras película Para que tuvieras dos partes, culero Tuvo su oportunidad Y no la aprovecho A la verga A la verga Y pues, bueno, espero que les haya gustado este video Si fue así, no te olvides de dejar tu like y tu comentario Aquí abajo Tampoco olvides suscribirte Para salvar a una cabrita kawaii Y recuerda Que yo te mando mucho love Desde aquí De mi corazón Y pues ya Yo soy Musk Y aquí me despido, papus Y tal vez Tal vez Tal vez tenga Preparada una sorpresa Para ustedes Porque si Si se da esta sorpresa La grabaré el sábado Y pues es por el desguste Y pues nada Ya lo saben Yo soy Musk Y aquí me despido Estoy hablando bajito Porque viene el FBI Por mi Y Y pues nada Chao No, no, no No, wey No, no, no Tranquilo No, no, no Ya, wey Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Es cierto Estoy aquí No me estaba haciendo ruedas Como pendejo Mamis, wey Te mamaste, wey Pinche video Bien verga, wey No, mamos Pinche, ahorita Te sigo en el Facebook, wey El Twitter, wey Te mamaste, wey Julián Este wey se mamó, wey Pinche suscribir, wey La verga Fierro perro Doctor Psiquiatra Ya no me diga Tonterías Doctor Psiquiatra Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa